Hola, hola, este video es para decirles personalmente cuáles son mis 10 monedas favoritas 2020-2021 Empezamos rápido, la número 1, Bitcoin ¿Por qué Bitcoin? Simplemente porque Bitcoin tiene una capitalización de mercado de 215 billones de dólares Es bastante segura, tiene un high rate bastante alto, es un refugio de valor y nada más que decir La segunda moneda es Ethereum, que es la número 1 haciendo contratos inteligentes La que tiene ya 44 billones en su billetera Y bueno, actualmente tiene mucho que ver con el tema déficit y con el tema de la descentralización bancaria Que bueno, eso cada mes se va viendo algo mucho, mucho, mucho más grande De número 3 tenemos a Chainlink Con una capitalización de 5,32 billones de dólares Pasó de 3, 4 dólares a 15 dólares ya Tiene mucho futuro, la gente tiene mucha confianza en esto Y lo que ellos hacen es unos oráculos que crean Y dan información de la vida real a la blockchain Ya que la blockchain no lo puede hacer por sí solo La próxima es Tezos, que está de número 13 Tiene 2,58 billones Es una empresa europea, suiza, si no me equivoco Bastante seria Hacen contratos inteligentes Pero también tienen un modelo de gobierno Que básicamente Toda la gente que tiene su moneda La puede meter en staking Creando un 6 o 7% de ganancia mensual Perdón, anual Y bueno Ese modelo de gobierno Hace que no se pueda dividir la moneda Como hizo Bitcoin con Bitcoin Cash No se puede hacer el HATFOR Y todo el mundo tiene votación En sus actualizaciones Y en el futuro de la compañía Y del proyecto La próxima es Atom o Cosmos La número 17 1.56 billones Ya tiene en su poder Hoy subió un 22% Yo la compré cuando valía 5.2, 5.3 Ya está en 7.72 También se le puede hacer staking Como un 6, 7% de ganancia Básicamente lo que ellos quieren Es algo que me explota la cabeza Que es conectar Todos los proyectos De la blockchain A una sola red de internet Y crear un internet blockchain Actualmente Todas las compañías Crean su propia blockchain Y vuelan en la red Pero Atom quiere conectar Todos los proyectos De la blockchain Y crear realmente Un internet nuevo Por decirlo así Antes de pasar a la sexta Quiero decirles algo Sobre Basic Attention Token Aunque la moneda Hay que comprarla Para poner publicidad En el navegador Brave Yo creo que a veces Tienen muchos bots Haciendo compras y ventas Compras y ventas Y bueno Yo les recomendaría Yo solamente Utilizar el navegador Brave Y todas esas recompensas Que les van a dar mensual Por ver Publicidad Pasar las otras monedas Que ustedes Prefieran La próxima es La número 6 Es Zita Que podemos Verlo por aquí Próximamente En la número 41 Básicamente Zita Tiene Un propósito Con el contenido De videos De crear algo Como Twitch Con Netflix Juntos Más la blockchain Del token Más Hacer algo Como interactividad De internet De quitarle internet A la gente Para que otros Tengan mejor internet Y todo eso Tiene una recompensa Por dar tu energía A tu internet Tu tecnología Etc Actualmente Está en funcionamiento Pueden verlo En Teta TV La próxima La próxima que les quiero Decir es Wave Que hace Wave Bueno Wave Hace Algo que es Como que la gente Tenga su propio Token Y crean Su propia Blockchain De manera De manera De que puedan Hacer que la gente Tenga alguna lealtad Con alguna compañía O con Algo en específico Bastante bueno Quedar Y Creo que nadie Lo está haciendo La próxima Que les quiero decir Es algo ya Más exótico Que se llama DIA Básicamente Así como Yo les digo Que Teso Es contratos Inteligentes Y Styring Es contratos Inteligentes Y Pueden Básicamente Invertir En dos Proyectos Que hacen Algo Parecido Buenos DIA Si Con Markercat Quiere Funcionar Tres Dos Uno Ok Ya estamos Aquí DIA Buenos DIA La Número Ocho Realmente Está en el Ranking 275 Mucho Que dar Que hace DIA Exactamente Lo que hace Chailink Solamente Que es un Proyecto Que no Se sabe Tanto De Él Que no Tiene Tanto Mercadeo No Tiene Tanto Auge Ni Publicidad Pero Hacen Oráculos Y Tal vez En un Futuro Próximo Chailink No Sea El Único Proyecto Que Hace Oráculos Famoso En La Red Puede Ser Que DIA Sea Una Competencia De Chailink Como Lo Es Ethereum Tezos EOS NIO Etc En Los Smart Contrats También Les Quiero Decir Algo De Una De Mis Favoritas Actualmente Las Que Más Tengo Un Propósito Es Polkadot De Ot Actualmente Solamente Está En El Rank 2155 Pero Que Hace Polkadot Polkadot Primero Está Hecho Por Alguien Que Ayudó Mucho A Lo Que Es Actualmente Ethereum Y Que Quiere Hacer Polkadot Ellos Quieren Hacer Un Marco Multicadena Que Admite Las Interoperaciones Y La Interoperatividad En Todas Las Redes De La Blockchain Entre Cadenas De Bloques Básicamente Quieren Hacer Un Nuevo Internet Llamado La Web 3 Ellos Quieren Que Todos Los Internet Todos Los Internet Se Puedan Unir Unos Con Otros Por Ejemplo Que Los Bancos Vean En Su Red Privada Alguna Información Y Luego La Publiquen En Una Blockchain Basada En Ethereum Por Ejemplo Una Una Cosa Que Quiero Acotar Ellos No Hacen Smart Contra Ellos Hacen Ellos Trabajan Con Varios Smart Contra Incluidas Ethereum Entre Otras También Si Por Lo Menos Tienes Una Agencia De Seguros La Interoperatividad De Polkadot Puede Evaluar El Daño Y Pagar Los Daños De Ese Daño Que Hizo Un Incendio Por Ejemplo En Un Token Es Bastante Bastante Se ve Bastante Bien Y Kusama Por Último Simplemente Es Hecho Por Los Mismos Creadores Que Polkadot Pero La Diferencia Entre Kusama Es Que Tienen Solamente 9 Millones 651 217 Monedas Actualmente Está En El Rango 79 Y Es Como Que Una Blockchain Creada Para Evitar Que Polkadot Tenga Errores En Un Futuro Todo Lo Que Se Haga Para Polkadot Se Va A Pasar Primero A Kusama Como Revisión Y Luego Se Va A Lanzar A Polkadot Kusama Tiene Un Buen Futuro Ya Que Fue Lanzado Simplemente Para Que Para Ver Si Algún Hacker Pudiera Dañar El Sistema Pero Más Que Eso Kusama Ya Es Algo Que Está Funcionando Es Algo Funcional Entonces Probablemente Se Quede Por Mucho Tiempo Hasta Que Bueno Todo Pasa Polkadot Pero Es Buena Muy Buena Muy Buena Opción Actualmente Tener Kusama Y Tener Polkadot Espero Que Les Haya Gustado Mucho Este Video Y Para Culminar Quiero Decirles Que Haré Otro Video También Haciendo Lo Que Es Actualmente Las Defis Que Ya Es Otra Cosa Que Será Para Otro Video Básicamente Aquí Tenemos Con Market Cut Defis El Top No Es Aquí El Top Aquí Los Tenemos Podemos Ver El Top De Las Actualmente Defis Podemos Ver Que Básicamente Las Mejores Defis Son Chilin Para Mi Parecer Chilin Compound KNC Augur Tiene Muchísimos Años En El Mercado También Ample Forth También Cava Esos Son Uno De Los Más Conocidos Y Que Tienen Más Futuro Pero Eso Será Para Otro Video Hasta Luego